Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo un video completamente diferente ya que si quieren aprender un poquito de la historia de la radio en nuestra ciudad de Reynosa quédense a ver completito este video ¡Comenzamos! Y hoy nos encontramos con Moisés Reyes, mejor conocido como el Superman haciendo alusión, mira hasta su playera ¡Bravo! ¡Muerte un aplauso! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Y se preguntarán amigos por qué estamos aquí pues nada menos y nada más porque Moisés Reyes, mejor conocido como el Superman es una persona que ha trabajado aquí en nuestra ciudad de Reynosa pues en el área de radio de comunicaciones de esta localidad y pues nos va a platicar un poquito porque fuera de cámara estuvimos platicando y decíamos acerca de cómo es ser operador antes y cómo es a hoy en día ser un operador y a él le tocó ser operador y locutor y vamos a estar platicando con él ¿Cuántos años trabajó en radio? Yo tuve un sonido y en ese tiempo yo necesitaba una presentación ¿Hoy en día un spot de presentación? Sí, andale, un spot de presentación para un sonido entonces resulta que yo voy a GAPE por Radio GAPE Tamaulipas en frente de la Escándola ahí enfrente entonces yo voy y pues gracias a ese señor Verduarte Villanueva que es el maestro de locutores de radio aquí en la ciudad de Reynosa y Monterrey entonces me hacen la presentación y había otro locutor que no se quiso que era acá atrás que también es un buen amigo mío y mis compañeros de aquellos años Rogerlio Hernández Ponce de Río Bravo Tamaulipas entonces también me hizo una presentación entonces pues ya de allí empecé y empecé y empecé a ir ahí todos los domingos, todos los domingos hasta que me dicen vea me dicen oye tú, a ti te gusta el radio porque yo me quedaba viendo y me quedaba viendo y ya recuerdo que a mí bueno no me dio su sueño y yo quisiera estar yo quisiera pues que se me diera la oportunidad de estar ahí en GAPE en GAPE ¿en qué año vas a venir? fue en el año de 1988 todo empezó amigos por un spot de radio quien iba a decir que después de ese spot pues iba a trabajar años en la radio de aquí en la localidad bueno pues gracias a también pues yo le agradezco al maestro de maestros de Verduarte Villanueva que fíjate que ya tenía años que yo no hablaba con él y con esto de la tecnología de que el internet y que esto del whatsapp y que el message y que el otro y también fue reportero de espectáculos a ver cuéntanos un poquito acerca de eso mira fíjate que y yo una vez en el río bravo yo le digo a Everduarte que yo quería ser cómoda entonces me da y le tomó la palabra prácticamente pues fíjate que a lo mejor sí porque en ese momento que estábamos atrás del escenario estaba un grupo que en ese tiempo tenía un éxito que se llamaba caballo pelotero era el grupo flash y apenas apostaban vean así y me dice órale ahí está ¿quién está? el micrófono y el grupo no es el que está en espera mili feria de gente en frente me dijo nomás no te le quedes viendo a la persona de enfrente que te quedas teniendo el que está allá el último sí sí pues ya que empiezo no me doy en la zona me amaban las patitas me tenla sí sí de los nervios de los nervios no hombre hace cuenta que recorrí el río bravo como dos veces bien sudado de la pura vergüenza que ya no es suficiente y así fue como comenzó esta aventura la aventura de allí pues me gustó y me gustó y me gustó y hasta que empecé estas zonas me encantan charolas hasta luego para ti sí claro mira yo les comentaba aquí este que me han contado de que años atrás utilizaba la charola de periodistas que muchos dicen la charoleando va entonces aquí está para los que sean reporteros y nunca han tenido una como esta esta es la charola la aventada charola que pues es donde puedes entrar a cualquier evento a cualquier lugar prácticamente a hacer tu trabajo pero no las de mesero y estas son las que traen ahora si las de hoy en día son más o menos como estas son ya los empresarios de hoy en día ya no quieren invertir tanto si ya no pero bueno y para todos los operadores de hoy en día hoy quieren platicar con Moisés acerca pues de como era un operador en aquellos años en más o menos que año estamos hablando del 88 del 88 y como es un operador hoy en día bueno yo tengo poco que fui operador de consola también en una estación de radio y pues prácticamente es una computadora tu consola abres un canal abres el canal de micrófono y le das doble clic a la canción y se pone la canción automáticamente se acaba la canción inclusive hay un programa que se llama Sara radio que en ese programa tu puedes poner 10 canciones y una tras otra se van pasando no hay necesidad de estar cambiando casete disco y esto pero amigos hoy les vamos a traer la experiencia de este señor que se encuentra aquí porque porque nos va a platicar un poquito acerca de cómo eran cómo se hacían antes cómo operaban antes no pues dígate que en ese tiempo sí el trabajador sí trabajaba el trabajador sí trabajaba el operador sí trabajaba sí sí no como no como hoy en día a ver platíquenos cuáles eran los los primeros las máquinas las máquinas que usted empezó a utilizar en el 88 por ahí los 80 esta foto es de la XFD XFD aquí de Reynosa o no? de Río Bravo Reynosa es de la GAPE ah de Río Bravo sí XFD es la XFD de GAPE y qué aparatos podemos ver aquí? mira aquí está la tornamesa así tornamesa que es la que estamos viendo en medio sí esa ya fue más común sí más común o sea todavía había había sí que era ya lo último que había mira estas son las cartucheras ajá que se usaban uno más o menos como éste esos fueron los primeros sí son los primeros antes del disco de la cinta sí antes estos son los primeros bueno éste es éste es un ocho trajes ajá pero era más o menos como éste como éste fíjate que una vez me pasó sí con una cartuchera con un cartucho resulta que una vez siempre salía el operador el otro a ajá el relevo el relevo qué tal qué tal es es un operador llegan a tiempo porque también la persona que está atrás de ustedes se quiere ir obviamente y a veces hay unos que entran a las 6 de la mañana 7 y ustedes entran a las 6 de la tarde pues llegan de planos y no así es no entonces luego a todos los operadores de veras ese operador me dejó todos los cartuchos allá allá todo desordenado todo allá arriba que teníamos una cajita ¿verdad? así a un lado las tornamesas así fácil no en ese en ese tiempo pues me ¿cómo se llama? agarré un cartucho y usted iba entrando yo iba entrando agarré un cartucho un cartucho y puse él en manos a las 12 12 de la tarde para los que sepan de radio siempre todos los días se tiene que poner el himno nacional a las 12 de la noche y a las 6 de la mañana a los que entren en turno le toca ponerla pero en este caso a usted le tocaba entrar a las 12 de la tarde pero el error del del operador saliente fue que dejó todo en desorden y usted se equivocó y agarró otra cinta y puse el himno nacional ya vieron amigos que no era nada fácil en los años 80 más o menos no era nada fácil ser operador como lo es más hoy en día porque hoy en día déjenme decirles que existen hasta consolas digitales ya tú le picas un botón se suben solas este ya está programada y todo el rollo ya no tienes que estar moviendo para nada ya todo lo hacen ellas solas pero a ver platíquenos quien más sabía en una cabina de radio de los años 80 mira aquí se mira una máquina que se llama otari ajá es la máquina que se acaba de ver a la orilla amigos han de decir que es otari que es otari que es otari bueno un otari es una máquina de cinta órale es como esta más bien hazte cuenta que la estás viendo así hay dos cintas dos cintas órale hazte cuenta que está así tú te paras y hazte cuenta que le haces así lo así luego le das play y empieza a sonar la música y empieza a sonar la música el locutor te dejaba aquí grabado todo lo que iba a decir le da todo hazte cuenta que te dejaba así una hoja toda la programación del locutor y igual a pasar de que estaban en vivo y de repente se reventaba de cita algún locutor y que pasaba no que se reventara sino que de repente se por las apuraciones le ponía así y se oía al aire si se oía pero como se puede adelantar y regresar todo lo de cuenta si ándale pero si no tenía mucha timidez en los dedos porque se manejaba con una mano wow era super difícil era la otari pero déjenme decirles amigos que está impresionante porque estos son exactamente los cartuchos que llevaba verdad si son exactamente aquí tenemos todavía existen los carretes que ustedes lo pueden ver pues a lo mejor nunca en su día lo van a volver a ver y aquí yo también lo estoy viendo completamente en vivo y me saca de onda me sorprende bastante porque pues yo no sabía nada de esto una vez más antiguo a mi no me tocó vivir tanta esta experiencia tan padre como lo es ser locutor en los años 80's y vean nada más amigos que viene con todo en su cajita así era como se protegía la cinta en esta cajita que ustedes pueden ver aquí y después de batallar mucho con cintas y todo pues obviamente la industria empezó a modernizarse un poco y llegó pues el disco verdad el disco sí pero no disco como el coloquial que ustedes a lo mejor llegaron a conocer unos chicos no estamos hablando de un disco que es este este es un LP sí sí eh de Aceptato y esta uno verdad que era cuando te mandaban de promoción de un grupo ah ya ok antes de grabar esto sí sí hay cuenta estos discos te mandaban este de 45 estos discos chicos que ustedes ven aquí amigos son unos discos de promoción que les enviaba algún cantante algún grupo solamente para poner exactamente para poner ciertas canciones que a lo mejor todavía no van a salir en esto como una primicia ándale órale y todo eso pues se conectan verdad en lo que es una consola no la tengo pero pues aquí está mira sí sí ahí ustedes pueden ver amigos la consola que es está bien es muy diferente muy diferente a las coloquiales las coloquiales son de barritas sí de barritas hacia arriba hacia abajo y esto es como si fueran volúmenes ¿verdad? sí sí son se les llamaban consolas de perilla consola de perilla de perilla órale un saludo ya para el señor Blanca en Monterrey ¿verdad? el señor Blanca en Monterrey sí sí y ya para todos los primos de Monterrey y cuando regresa a Radiorama después de haber pasado años de tiempo y de todos los años que estuvo trabajando ahí pues cambian las cosas ¿no? y ¿qué fue el cambio que usted pudo ver en Radiorama después de haber estado en una estación más antigua y después llegar a otro lugar? mira pues allá ya en Radiorama fíjate que este pues ya no existía la botana normal las ¿cómo se llama? las tornas una tornamesca de hace tarde de hace tarde sí en aquel tiempo sale el DAG ¿cómo era el DAG? mira es como una de esas como de película ah estas estas son como las que usan las cámaras bueno más antiguas pero usaban las cámaras de vídeo como el Andele sí por eso también batallaba para programar porque teníamos un control sí entonces ya de ahí pues ya se quita ese y sale el CD ¿verdad? un CD así como este mira ya estos son los CDs más comunes que me imagino que ustedes llegaron a conocer también ya porque son un disco normal que inclusive los carros ahorita todavía traen entrada para estos discos pues ya de ahí sale el mini disc el mini disc el mini disc que es igualito pero más pequeño es como uno de estos pero más pero era como un CD pero tiene un disquipo de estos en vez de este carretito es como un disquepo ándale como un disquepo como tipo disquepo pero se le llama mini disc ¿y cuándo llega la computadora a la radio? mira bueno ya ves cuando de aquí no eran diferentes como una televisión de ¿cómo se dice? de las antiguas ándale de las antiguas analógicas analógicas que trae así hacia atrás ándale ándale de esas de esas era la computadora que aquí está una mira y aquí están amigos las computadoras que llegaron vean nada más ahí alcanzan a ver hasta atrás está la computadora en color blanco ¿verdad? y conocía a muchos a muchos personajes que nunca en mi vida yo los había visto y que nomás los oye en el radio y de verdad estarán viejitos y de verdad estarán indio él o no nada era el indio Procopio Rafael Robles ah sí sí don Rafael Robles gran maestro de radio y en la actualidad don tío Castro Pelaina un saludo por ahí anda todavía 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 es sorprendente porque él es una persona que estuvo en esos años de locutor y aún en estos años sigue su programación la mañana de 12.70 creo que sí en el 12.70 pero el radio rama me cumplió el sueño de tener un programa vampiro no sé si tú te acuerdas de un personaje a ver buen tractor ¿en quién será? sí yo quiero el besito de las buenas jajajaja del topollillo jajajajaja ¿cómo no nos vamos a acordar de él? sí yo hacía la voz de topollillo y en ese programa se llamaba bueno yo hice un programa hicimos un programa que se llamó Fantasilandia con doña Mirna García mi mujer murió sí Martín Barajas y yo Procopio y varios más y así fue ¿y qué le dirían los jóvenes que hoy en día anteriormente la gente luchaba por su sueño y lo cumplía hoy en día vemos que la juventud ha cambiado la juventud quiere que todo le den en la mano la juventud ahora mucha juventud ya no piensan ni querer ser algo ya todos quieren que lo estén manteniendo sus papás ¿qué le puede ser eso? mira pues yo lo que le puedo decir pues que le echen ganas a cómo está la cosa pues hay que echarle ganas que echarle todas las fuerzas si tienes un sueño lucha por eso y a los papás ¿verdad? pues que les des la mano pues de mí mi padre y mi mamá me dio mucho la mano que hay cosas que no se pueden decir porque pues no es no es el plan pues no es muestra fíjate que me estoy acordando de alguien si buena onda operador operador lo venquín también que fue un buen operador Y hasta aquí el video del día de hoy Si te gusto recuerda darle like, suscribirte Y activar las notificaciones para que no te pierdas Ningún video como este Mi nombre es Jimmy Reyes y nos vemos Hasta la próxima Chau